Me enamoré de una niña muy linda, yo quedé a llamarla y al fin la llamé Y que empezó tan grande me llevé, cuando dije a lo contestó la mamá No, no me la llames más, no me la molestes más No me la llames más, no me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar No me la llames más Como no puedo verte, que puedo hablar contigo Ahí te dejo esta canción de recuerdos Y si esa fue mi suerte, haberte conocido Para después quererte de lejos Eso no importa, yo te sigo queriendo y con mucho respeto te recordaré A ver si quiero llamarte otra vez Y pienso a la vez que ahí está tu mamá Y ella no sabe que me muero por ti Y seguro que así me va a contestar No, no me la llames más, no me la molestes más Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar Mira que ella está estudiando, tiene su novio y se va a casar